Saludos mi gente del canal, hoy continuamos con el tema del ajedrez cubano. El ajedrez cubano es de gran escuela, es muy partidiosa en Latinoamérica, ya que todos los eventos que ha tenido esa isla, ese país, han sido de trascendental importancia para el desarrollo del ajedrez en el continente, e inclusive la simultánea que dio Carpó, que inició Carpó en Cuba con 11.000 jugadores, en una simultánea, un evento que está, bueno, en los récords guinness como un referente. Pero bueno, hoy tratamos y se trata de hablar del protagonismo que han tenido los ajedrez cubanos. Y hoy presentamos a Guillermo García González, el guille, mi amigo personal. El guille, se puede decir que fue el primer gallo de pelea que tuvieron los cubanos en la década de los 80, 90, cuando enfrentó a los europeos, a los rusos y a los extranjeros que iban a jugar el prestigioso torneo Capablanca. Así, allí en la sala de La Habana Libre, donde se jugó el Capablanca, en los hoteles importantes de La Habana, pues asistían una gran cantidad de público a presenciar los encuentros de Guillermo García González. Así también, Guillermo García fue, sin duda, el protagonista de los equipos olímpicos cubanos que participaron en esa década de los 80, en las Olimpiadas. Y nos vimos unas cuantas veces en esos eventos, en Suiza, no recuerdo, en Grecia, en las Olimpiadas de Dubái. En sí nos vimos en todas las Olimpiadas, porque el Guillermo era tremendamente, indudablemente era el jugador más fuerte que tenía en las Islas. Y quizá, sin no me equivocarme, después que llegaron Lenier y Mursón, al ámbito de las estrellas y de la élite, pues Guillermo García fue el jugador más importante de esos equipos. También yo le enfrenté en otras ocasiones. Jugamos en Puerto Rico, en el Senado 7, antes, jugamos en, me parece que en Santiago, y jugamos en el pasacaballo ahí, sin fuego. Guillermo García es de Santa Clara, Cuba. Santa Clara es una ciudad muy importante para el ajedrez, porque el otro hijo de Guillermo sirvieron para que también otros jugadores de esa demarcación de la isla se destacaran y consiguieran títulos internacionales, como Jesús Nogueiras, que todo el mundo lo conoce, Fran de la Paz, Romay Pérez, y en sí un elenco de ajedrezistas de los Quesada, que fueron grandes maestros de muy alto nivel. Y en sí, bueno, pues los trifos del Guille sirvieron para que estos ajedrezistas también tengan su importancia y se destacaran en el mundo del ajedrez. Entonces, bueno, hoy traemos una partida muy importante porque se jugó esta partida en el marco del torneo intersonal de Moscú, donde Guillermo García tuvo, hasta cierto momento, oportunidades de clasificar. Y entonces, lamentablemente, en algunas rondas, él no clasificó, pero así tuvo una gran actuación. Y bueno, y de esa gran actuación, aquí está esta partida, esta excelente partida que la jugó con Negras contra Yula Sachs de Hungría. Sachs es uno de los grandes maestros de Hungría, prestigiosos. Ya que tiempo después, poco tiempo después, Hungría ganó las Olimpiadas Mundiales de Atre. Imagínense el nivel que tenía en la SAC, un guerrero importantísimo, junto con Vortish y Ribley, que eran los protagonistas de ese gran equipo que le ganó a Rusia. Entonces, bueno, vamos a ver la partida, vamos a ver cómo el Guille accionó contra esta estrella del ajedrez húngaro. Bueno, la partida comenzó jugando SACS con Pernod Reyes, con Blanca, y Guille contestó con una siciliana que se convirtió en una pelican esbenisco. La pelican esbenisco es una parte de la defensa siciliana que tuvo su protagonismo en los años 80. Y entonces, aquí vemos que, bueno, normalmente, Guille le ataca el caballo de cinco caballos para que tome una decisión. Y entonces el caballo tiene que ir a la tres, y se expande en el franco de dama. Entonces, SACS rinca, salta con el caballo de cinco para presionar y entrar entonces en el tema de la pelican esbenisco. Entonces, Guille le hace una jugada como de tanteo, que en este tipo de posición casi siempre no es muy normal, porque frecuentemente, cuando hace el tipo de jugada, da este jaque, las blancas están obligadas a volver con el alfil a dedo. Entonces, la dama vuelve a dedo a ocho, y si el alfil en este momento baje cinco, pues entonces es una posición de tabla, una repetición de jugadas. entonces aquí sacó por esta jugada a continuación al filetra entonces qué pasa con al filetre aquí vemos qué bueno en el momento ahora las negras no pueden capturar el peón de e4 porque lógicamente y obviamente la blanca juega el b6 y posteriormente el hack en el c7 y ganarían la calidad y la partida entonces únicamente en este momento lo que pasa es que ahora y el marcio se ve obligado a jugar 28 para evitar la amenaza del alfil en b6 isaac introduce una interesante jugada esta de estrés e interesante porque en el momento sería jugar un poco la variante no se han jugado otro tipo de continuaciones pero el doctor por por hacer este tipo de jugada quizá pudo haber sido c4 es frecuentemente en una jugada que va con la posición y a veces entonces en los contrajuegos que salen de este tipo de posiciones pues vemos que el blanca tendrían tendrían buenas opciones si las negras capturan en el peón de e4 entonces saque introdujo esta jugada guille capturó en e4 se desarrolló en alfil g2 y guille jugó f5 entonces y bueno se armó una posición muy interesante porque la blanca han sacrificado un peón por el desarrollo de la figura de las piezas aquí vemos que ya en rojo y aquí juega alfil de 7 pero también era interesante la continuación caballo de 7 para presionar el caballo de 5 pero el guillo está por jugar el fin es cierto es una jugada de desarrollo entonces saque le juega alfil c3 con la idea de presionar el caballo de e4 y así entonces bueno vemos que no puede capturar el caballo por c3 en este momento las negras porque queda el caballo de c6 sin defensa es decir que en este momento bueno ya en la preparación que tenía saques el recuperar peón con esta variante entonces aquí el guille juega alfiles es una buena jugada de desarrollo captura el caballo captura con el peón y aquí recupera su peón lo que pasa es que el precio de de esa captura y esa secuencia de jugada que han permitido que las medias entonces tengan un dinamismo en el centro ya que con la jugada que vamos a ver ahora y el lugar se hizo pues presionó a saques en el centro de 5 excelente jugada porque habrá que tomar algunas decisiones con el alfil entonces el alfil tiene que retroceder y se enroca pero qué pasa que aquí en los análisis en vez de roque era mejor quizás dama de 7 y bueno las piezas en el centro y para tomar la columna de 8 y presionar entonces la de una de blanca pero no fue una mala jugada entonces aquí dama de 7 y vemos que aquí se cuadran cuadro las negras con la idea de que la torre se ponga tenen y en un futuro entonces avanzar la estructura de peones de franco dama pues veamos cómo sigue la partida si vio un caballo c2 porque el caballo estaba muy mal situado en la tercera y saques busca colocar el caballo en una posición entonces central tiene más sentido porque lógicamente los caballos como están en el borde del tablero no tienen se acionan así tanto a mí no ser optó por mi valor y hace dos para el futuro llevarlo en el centro y aquí se organizó guille con torre de 8 torre f de 8 entonces qué pasa es que quizá era mejor la continuación de h8 y dejar la torre en la columna pero entonces tener alguna persona presión en la columna abierta entonces por eso hoy ha hecho una forma más interesante no es que más la torre de 8 pero era interesante rh8 entonces cuando se cuadra en el centro con torre de 1 y el guille busca como eliminar los alfiles de la silla blancas para decir esa amenaza que va a quedar latente en el centro no existe eso igual si la gente no cambió simplificó al alfil y aquí el guille se fue organizando con esta jugada alfil f6 muy interesante porque busca con ella poner el alfil en una actividad en una casilla más activa y que amenaza entonces los avances y los de los cuadros negros entonces y el gran maestro hongarra juega f4 para entonces presionar poner a las negras a que tomen una decisión con el centro promovible este que tienen una recomendación de 5 y de 5 cuando se centra promovible para alfiles generalmente es muy peligroso entonces por eso el gran maestro hongarra hace esta jugada f4 para que tome alguna decisión guillermo optó por cerrar la posición que tiene sentido porque vemos que con este avance entonces el alfil que está en h1 no tendría tanto tanto protagonismo pero entonces se ve la casilla de 4 para el caballo que pensé 2 y aquí bueno en la mala posición donde el caballo que estaba inactivo vino de a 30 de 4 con el plan este de nuevo en los peones con la jugada de f4 y vemos que en la posición entonces ya tiene un bien sentido que un dinamismo eso se han activado y la posición en este momento quizá la negra está un poquito ligeramente un poquito mejor pero no es tanto pues eso se puede decir que está igualada en este momento no la partida continuó con esta jugada de 4 era interesante quizá también jugar a 5 y entonces venir con la estructura de peones pero guillermo garcía atacó directamente a la estructura con una jugada de 4 una jugada muy interesante y aquí captura y vemos entonces que ya será de la estructura de peones el flanco de dama de la blanca y la columna de 8 de la torre entonces está en una posición abierta en una posición dinámica la posición fuerte la partida continuó con esta simplificación que es muy interesante ya que ahora no se pueden cambiar los alfiles porque le da mucha ventaja a las negras con el peón pasado entonces opta la blanca opta por capturar el caballo con el peón y aquí bueno se arma la posición aquí la negra tan ligeramente mejor que anda mejor según dice el programa porque está mejor bueno porque tiene la columna el peón está fijo en de 4 en casilla del mismo color de su alfil entonces la ventaja es ligero no es que una ventaja decisiva no saber cuando la partida avanza y con la idea que guillermo garcía pone la partida no se avanzó con esta jugada que es muy interesante todo el ave 4 porque ya de una amenaza el peón de 4 que la blanca tienen que defender defender el desempeño y lógicamente lo defiende con la banda para tener una jugada con la torre porque no puede jugar torre de 1 porque jugaban la feira fila 4 dando la calidad y entonces guillermo sigue presionando el peón de de 4 la debilidad que tienen las blancas entonces se defienden y ahora fíjense lo importante de la torre que hizo su fusión en de 8 ahora viene a atacar en las líneas abiertas ya la torre en este momento aquí ya cuando invadan el flanco de dama entonces indefendiblemente va a caer el peón de b4 entonces la blanca puerto alrededor y aquí invadió el guille como dije anteriormente invadió el centro ya bueno siendo el flanco de dama para entonces tener esa amenaza del alfil y el peón de b4 entonces va a quedar débil lo que jugar al fijero que era la única pieza que estaba sin hacer nada y entonces estaba preso con esa diagonal es blanca y tuvo que poner la simplificación entonces como capturó con el rey y aquí entonces guillermo hace más fuerza con las todas sabemos que las cosas muy muy poderosas en este momento pudo haber sido traje por alfil y salvo el peón era una jugada pero vemos que ahora la blanca están buscando cómo zafarse de esta posición pero ya es muy tarde ya está jugada g4 en una jugada casi desesperada porque de alguna manera las negras tenían la idea de accionar con el alfil llevándolo a e7 y b4 entonces con este plan de la blanca ayudan a las negras en esta situación y lo vamos a ver entonces lo que estábamos comentando anteriormente del traslado del alfil vía e7 b4 y entonces prácticamente esa entrada del alfil decidió la partida pero cambiar una torre y aquí viene la jugada del alfil la jugada que yo había comentado anteriormente ya de que el alfil invade el tronco de dama pues entonces cuando presione la torre van a quedar débil toda la diagonal es negra entonces va a ser decisivo la entrada del alfil entonces la blanca intentaron atacar en el juego de rey y aquí entró ya en toda la batería completa de torre en alfil y dama y prácticamente será decisiva que intenta guillermo atacar el peón el tiempo se hace esta jugada que está muy buena y prácticamente ya después de este ataque del alfil a la dama obligada a entrar en esta situación la blanca perdiendo material y prácticamente la partida no hay de un lado si va metámonos ya todo es de tiempo y entonces aquí ya todo es muy fácil aquí se rendieron las blancas una gran partida de guillermo garcía para mí una satisfacción un gran privilegio un gran honor hablar de un amigo un hermano como fue guillermo que cuando muertes todo en el posible los agujeros y tomó por sido muy triste el tiempo después entonces hicieron el torneo guillermo garcía en memoria en santa clara cuba nosotros humildemente participamos de otras versiones en honor a ese gran amigo serán jugador de edad cubano que le dio tanto triunfo a ese país a latinoamérica y bueno para nosotros una gran satisfacción un gran orgullo ser parte también de esta escuela denle like al canal compártanlo y suscríbanse y muy pronto seguiremos con el tema del agujero cubano ya que tenemos un protagonista de lujo en la próxima edición y se trata del gran jesús nogueira que es muy querido en latinoamérica y también es otro protagonista de esta escuela y es de santa clara igual que guillermo garcía otra vez denle like al canal compártanlo suscríbanse estén en casa y un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos